¿Cuándo ya se nacionaliza? No, Don Requena de Oriente Petrolero fue una época cuando estaba en Oriente Petrolero me nacionalizó que necesitaban un par de cosas fue también a buscarme los Pepe fue a buscarme a Santa Marta a Santa Marta no, lo que pasa que fue algo así yo no me quería nacionalizar y al otro día creo que en un periódico de Santa Cruz sale ¿qué dirá la hija de Carlos Truco? cuando sea grande y lea que su papá no quiso pertenecer a este país al otro día a boliviano a boliviana claro que sí sí, sí sí, cómo no cómo no y agradezco mucho y siempre lo cuento porque a veces uno no piensa todo lo que te dan todo lo que vivís todo lo que representás y yo creo que en Bolivia más allá que vos estando chico estás acá te entusiasmas de estar conmigo obvio y muchas pero uno se entusiasma de que la vida te da cosas que a veces no las espera y Bolivia me dio mucho y ahí estaba esa eliminatoria lo que me dio y ahora acá casi 25 años Pachuca me dio mucho Pachuca me dio mucho Pachuca me dio mucho